¡Hola! ¿Cómo estamos? Bueno, hoy se supone que a las 12 de la noche en el año de 1810 mi querido y simpático cura Miguel Hidalgo dio el grito de ¡Viva México! ¡Viva! Y empezó la guerra todo lo que daba para liberarse a los simpáticos y queridos españoles de esa época Bueno, déjame decirte que tampoco Curi Hidalgo era una monería, ¿verdad? Tampoco era un pan de dios Pero bueno, hay que leer la historia Pero yo no entiendo ¿Ahora qué vamos a festejar? Si de veras no hemos aprendido de la historia Antes nos libramos de los españoles y ahora no nos libramos del PRI O sea, yo no entiendo 70 años de historia, no nos quedó claro Pero eso sí, los comerciales sanan a todo lo que da el PRI que esperabas El PRI que necesitabas, el PRI que realmente va a transformar a México ¿Será? Ay, esas historias nomás nos cuentan, nos cuentan, las leemos, las leemos Y lo peor de todo, ¡repetimos! Ay, 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 bueno, pues no sé qué vamos a festejar ahora en la noche Pero esperemos que por la mano se le caiga el gallo masculino Y diga, ¡Viva México! No voy a decir, ¡Viva México! Bueno, ya me voy Ay, 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 ¿qué festejaremos? No, 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 no ¿Y tú qué vas a festejar hoy? ¡Tú, dú, dú, dú! ¡Tará, tá, 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 tá! ¡Suscríbete!